¿Qué hay mi gente? Soy Mecky Escobedo y esta vez platicamos con el padre de la electrocumbia, Raymix. El Canto de un Ángel es el quinto disco en la carrera del productor y cantante. Lo conforman 11 temas y dos de ellos son los que lo representan vivencialmente, pues desde que le rompieron el corazón ya no confía en el amor. También platicamos que, de manera irónica y a pesar de dedicarse a la cumbia, no le gustan las fiestas. ¿Por qué? Pues tiene una razón muy coherente. Y además nos dijo si le gusta o no le gusta la fama que lo rodea y qué hace para que en ocasiones la gente no lo reconozca. Quédate para que te enteres de todo. Suscríbete a Identidad Grupera Channel, activa las notificaciones y danos el like. Muy contento de presentarles el álbum número 5, Canto de un Ángel, 11 canciones. La mayoría son electrocumbias, que es el género que he defendido desde hoy mujer, pero también tiene por ahí algunos experimentos. Por ejemplo, tiene una ranchera electrónica que por ahí experimente a ver qué sale. A mí me gustó el resultado. También tenemos una electrónica hablando sobre la historia de cuando nosotros tuvimos nuestra infancia y la vida parecía más lenta, más bonita. Entonces, en general creo que es un disco bien armado. No hay vida sin ti y el Canto de un Ángel son los dos temas que más le gustan de este disco, pues refleja toda su historia de amor. Yo me iría con dos. Primero, el Canto de un Ángel, porque es cuando uno se porta bien, es buena persona, con la pareja y todo lo haces al 100, entregas todo y te quedan mal, te engañaron, se fueron, algo te hicieron. Híjoles, o sea, se rompe algo dentro de ti y ya no vuelves a ser la misma persona buena, noble, confiada. O sea, ya no. Entonces este ángel se convierte en un ángel malvado. De eso habla mi canción de hace seis años, Ángel Malvado. Es una precuela de esa canción. Y la otra me gusta mucho también es No hay Vida Sin Ti, que relata el momento en el que eres abandonado por una persona. Para ti era muy especial y que parece que se llevó la vida entera. Se llevó el color, la risa, el brillo, el gusto, muchas cosas. Yo me identifico porque lo he vivido. A los 23 años conoció el gran amor, pero también la gran decepción. Hoy ha cambiado su perspectiva y esto hace para que no le vuelvan a romper el corazón. Yo ya estaba más maduro y pensante a los 23 años. Ahí fue. Y sí, sí, es algo muy fuerte, es algo que te tira, que te trae muy malas sensaciones, malas cosas. Pero pues hay que buscar la manera de salir. Mientras tanto, pues escribo canciones de lo que siento. Yo era muy, muy confiado en el amor y ahora ya no. O sea, sí, tengo más cuidado antes de caer. Porque yo cuando caigo ya soy muy vulnerable. Entonces primero sí analizo a dónde voy a caer. Al ex miembro de la NASA no le gusta ir a fiestas y es que asegura que de repente sus familiares sí se pasan y solamente quieren que actúe gratis y no paran de pedirle fotos. Algo que le molesta de sobremanera. Ya casi no asisto a reuniones familiares porque normalmente pues no estoy, parece que voy a trabajar. Hay que levantarse, estar sonriendo y fotos y así. Y yo sí, honestamente, pues lo que quiero también es descansar. O sea, yo quiero estar con mi familia como mi familia. Entonces investigo la fiesta que tan grande va a ser, que tan abierta. Y si va a ser algo abierta, pues prefiero mejor descansar. Pero si es muy, muy cerrada, muy de mi familia, sí, ahí con mucho gusto voy. Todo en exceso cansa, todo en exceso. Entonces si cada rato y todo el tiempo están viendo como el entretenimiento gratis, pues sí cansa, honestamente. O sea, hasta la persona más noble y humilde se cansa de lo mismo. Siempre, ¿no? Yo creo que hay que balancear y también uno no hay que exponerse a lo que tú puedes reaccionar a lo mejor no de la mejor manera. ¿Y qué me gustaría regresar a hacer de lo que antes hacía que ahora ya no puedo? En realidad nada. O sea, creo que todo lo que hago lo he aprendido a llevar, ¿no? Este, he aprendido a salir a la calle y que de pronto me conozca alguien, de pronto me piden una foto. He aprendido a que me interrumpan un poco en la comida y así. Pero también he aprendido a usar gorra y cubrebocas y así ya no, ya no me conocen. Otra de las cosas que le llega a molestar es vivir de la apariencia. Asegura que se aleja de redes sociales y no ve nada, absolutamente nada que tenga que ver con influencers o el mundo frío y banal que ofrecen las plataformas. Sí, definitivamente vimos bombardeos de apariencia donde es más importante lo que vistes que cómo te sientes. Y eso, eso no va conmigo. ¿Qué hago yo? Apagar el celular. No ver redes sociales porque muchas de las redes están infestadas de pura chatarra. Entonces yo sigo canales de ciencia, sigo noticias si veo, pero cosas así como famosas de influencers y que hablan de ropa y así. O sea, no sé, cosas como muy banales. Pues no, ni me paro por ahí, no me interesa que si tienen los millones de millones de no sé qué, pues qué bueno. Pero eso yo no me interesa ni... Yo hago canciones y vivo mi vida y ya. Este, hago eso, hablo y también pues tengo una familia con la que también comparte lo mismo que yo pienso. Entonces, con eso. Y de mi infancia, pues yo era el niño, estudioso, en las tardes en la bicicleta, jugar con los amigos, cosas así. Me pongo a hacer canciones, me pongo a escribir o me pongo a jugar videojuegos en la computadora. Me pongo a hacer... Me gusta mucho ir al gimnasio, hacer ejercicio. Entonces, me voy allá, viajo. Yo nací, crecí, desarrollé en un pueblo donde está rodeado de árboles. Entonces, yo necesito de eso para sentirme completo. Como compositor, Remix no tiene un horario establecido para inspirarse. Así como le llegan, es así como va escribiendo las canciones. Y este es el tiempo que se tarda en componer. Hay canciones que me he tardado dos horas, una hora. Hay canciones en las que me he tardado tres días porque no me queda, porque no me convence, porque no me encantó. Y hay canciones que incluso están incompletas y que a la hora de grabarlas, en el momento de grabarlas, se me van ocurriendo las ideas. Hay canciones que se añejan. O sea que quizás se están tardando en salir, pero no necesariamente se vuelven malas. Puede ser que incluso tengan un poquito de sonido pasado, pero eso también haga gracia en el público. Remix siempre trata de estar al día en cuanto a la producción y en cuanto a la creación de música. Es por eso que también se ha valido de una herramienta muy importante, la inteligencia artificial, que asegura lo ha ayudado en sus proyectos. Además de esto, aseguró que por el momento se tomará un descanso creativo, pues le quiere dar un poco de vida a este disco, el canto de un ángel. Espero que te haya gustado esta entrevista. Si es así, déjanos tu like y tus comentarios acá abajito para leerlos todos. Ayúdanos a seguir creciendo, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita, la siguiente. Justamente pienso que la inteligencia artificial es una gran herramienta, que si uno está listo y prevenido y preparado, te va a potenciar lo que haces. Yo creo que la inteligencia artificial al día de hoy es capaz, sí, de tomar voces y de hacer canciones, pero dependiendo, porque si tú esperas un resultado, pues, como de la música urbana, que no es famosa por ser muy arreglada, pues te va a ganar. Pero, a ver, ponla a competir contra Beethoven, contra Mozart, ¿me explico? O sea, todo depende de con qué lo midas. Es una herramienta, yo siento que es una herramienta y yo hasta yo la he usado. No, este disco apenas están haciendo, o sea, se está estrenando, vamos a darle su tratamiento, vamos a mostrarlo al público, vamos a darle la promoción, difusión, vamos a cantar las canciones en los shows, voy a tomar también vacaciones creativas, porque también hace falta recargar, o sea, no soy un robot, necesito también tiempo.